Funcionarios de todas las reparticiones públicas de Rancagua se plegaron a las movilizaciones llamadas por distintas agrupaciones sindicales para exigir mejoras salariales a los empleados del sector, así como una serie de reivindicaciones y mejoras laborales. Reunidos en la Plaza de los Héroes, los manifestantes entregaron una carta a la Intendencia, donde dejaban constancia ante las autoridades regionales de todas sus demandas. En lo relacionado con los sueldos, los trabajadores están exigiendo un reajuste del 8,5% para el próximo año. En el petitorio está, una parte es el petitorio de mejoramiento de las remuneraciones, que es el sector público inició conversación con un 8,5%, el gobierno replicó con un 2, inicialmente un 2%, que era una oferta que tenía, que luego pasó a ser un 4%. Han habido 5 reuniones de la mesa del sector público a nivel nacional y esa negociación se ha entrampado. Una, porque no son los ministros los que están negociando, ni son los subsecretarios, sino que son negociadores de tercera línea. En la mayoría de las reparticiones públicas se atendió público y se realizaron charlas informativas para que los trabajadores conozcan a fondo el conflicto que los moviliza. Solo la Municipalidad de Rancagua paralizó totalmente sus actividades y no atendió gente. Ayer instaminó paralización de actividades durante 24 horas, las cuales fueron conversadas con la autoridad, que tuvo una muy buena aceptación. Ante ello, nosotros también seguimos la línea vertical desde la mesa nacional del sector público. El tema de movilizaciones para nosotros siempre sonabamos fuertes, llevamos una paralización inmediata de las actividades. Mañana se retoman, pero toda circunstancia en adelante, que se tomen movilizaciones desde el sector público, vamos a ir a paro. Informaron Maxi González y Francisco Espinoza. ¡Chi! ¡L con E! ¡Chi, chichi! ¡Llele! ¡Funcionarios públicos de Chile!